Bueno, por aquí me encuentro con la hermana de la Vivi Manaba. ¿Qué haces por acá? ¿Cómo así estás grabando? Aquí, por el cumpleaños de mi hermana, visitándola. Ah, el cumpleaños de tu hermana, ¿no? Sí. ¿Cuántos años cumple? ¿20? No, no, eso no se dice. Bueno, esta es la hermana de la Vivi, parece un ratito para que la vean mejor, la Vivi Manaba. Hola. Vea la que se parece bastante. ¿Qué tal? Una de las mujeres rubias, pampanales, se parece a la hermana, digan ustedes si se parece o no. Cátala colorada. Cátala, tú tienes tu página, vas a hacer tus videos. Sí. Tu hermana te ha invitado, ¿no? Así es, voy a hacer mis videos de ahora en adelante y quiero que por favor me apoyen, haré de todo un poco y les prometo que no se van a aburrir. Y en esos videos estará saliendo mi hermana, la Vivi Manaba, así que ya se imaginaron. Pero también van a sacar hilos también. Tú sí vas a sacar tus hilos. Sí, poco a poco, es una sorpresa, tienen que seguirme. Vamos a revisar qué tienes por ahí, trajecitos de qué hay por ahí. Aquí hay de angelito, tenemos aquí de bombera, sexy, sexy. ¿Se imaginan puesto? Ha venido preparada. Claro, de todo un poco aquí tenemos. ¿Qué más tenemos aquí? De mamá Nuela. Mamá Nuela. También. Vas a entregar los regalos la mamá Nuela. Sí, solo para los que se han portado bien. Aunque se portan mal, nada de nada. Aquí tenemos una tigresa con la colita. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gustaría haberme lo puesto? Sí. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Sí, pero cuéntame algo. ¿Cuándo, poco a poco vas a sacar esos trajes? Poco a poco. Tienen que seguirme y verán. ¿Estás soltera? Claro, soltera. Cuando ya sabe la gente que va a meter carpeta por ahí. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los requisitos pues, que sea como trabajador, soltero, igual que yo. Ya saben, eso es lo principal, que sea muy humilde. No importa si es gordito, flaquito. No, no, físico es lo de menos, ni el color. Blanquito, morenito, no importa, eso no importa. Ya, no importa que si está pasadito de peso, ya. Eso es lo de menos. No, eso es lo de menos. Pero tiene que tener money. Claro. Trabajar, pues, ¿no? Claro, debe apoyarme económicamente. Claro. Con una mujer así tiene que invertir, pues. ¿Sí o no? Si usted invierte en gabinete, ¿en qué más invierte? Claro, en gabinete, en cosas de mi casa, en lencerías, como pueden ver aquí, me gusta mucho la lencería. Me encantan esas cosas y esto necesitamos. ¿Y traje de conejita no hay? No, no tengo. Bueno, la gente que quiera mandarle un regalito, un trajecito de conejita, ya saben, pueden contactarse en la página. Por aquí en la tóxica. La tóxica se llama ahora, ¿no? Así es. Después le van a cambiar el nombre. Sí. Bueno, ¿ahorita se va a su casa o va a celebrar? Vamos a celebrar con la Vivi Manaba, vámonos a celebrar. Nos acompaña, vamos. Van a chupar, van a todo, con todos los juguetes. Así es. Vamos a hacer buenos videos entre las dos, ya saben. Mándale un saludo a la gente que la ve. Un saludito. Besos.